Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar los secretos que debes de utilizar para destacar como agente inmobiliario en la plataforma de Instagram. Así que si este tema te interesa, ¡vamos! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos. De marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana, ya sabes, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque fíjense que tuve la fortuna de estar la semana pasada en el congreso de marketing inmobiliario que me invitó mi amigo Miguel Ceballos de Pixeldo. Y estuvo padrísimo porque compartí el tema fue ¿Cómo potencializar Instagram en tu negocio inmobiliario? Y me di cuenta, amigos, que muchos de ustedes aún no han visto el potencial que tiene esta plataforma y cómo a través de todas las herramientas y secciones y formatos que tiene la misma pues puedes potencializar demasiado tu negocio inmobiliario, amigos. Entonces lo que quiero enseñarte es cómo el video es la forma en la que tú podrás definitivamente conectar con tu audiencia. Yo sé que te da muchísimo miedo, que te sientes fatal, que te hartamudeas, que te equivocas. Amigos, ¿se recuerda algo? Existe el editor de videos. No pasa nada. Simplemente imagínate que le estás hablando a ese cliente y te prometo que solito te va a fluir este contenido de valor que tú puedes ofrecerle a este cliente, amigos. Entonces me di cuenta que muchos de ustedes utilizan esta plataforma de la forma incorrecta y eso es ser un catálogo de fotografías, compartir una historia, pero que es una fotografía y nomás de repente yo veo que ponen la fotografía y esa es la historia. Cuando imagínense, amigos, que las historias, que es una de las primeras secciones, que las personas ven al entrar a Instagram, estas historias que son formatos de 15 segundos y que solamente tiene una duración de 24 horas, es gratis, amigos. O sea, yo ya les he platicado esta historia que por un hashtag vendí un terreno, o sea, conseguí un cliente, me costó 30 segundos de mi vida agarrar el teléfono, hacer una historia de valor, compartiendo la oportunidad que vi en ese momento y a ti también te puede pasar. Adicional a esto, amigos, ahora hay muchos más beneficios dentro de Instagram porque ahora tienes miles de stickers en donde puedes hacer inclusive call to actions, links que puedes mandar desde tu historia hacia tu página web, hacia un calendario, hacia una cita, hacia un webinar, hacia descargar una guía gratuita. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer en las historias de Instagram gratuitas para atraer a tu audiencia, amigos. Entonces, por favor, necesito que entiendas que si tú sabes desarrollar tu marca personal a través de la cuenta de Instagram, podrás formar una audiencia de 100, 200, 300, 10 seguidores. Entonces, no te debe de importar el número, sino la calidad de audiencia o comunidad que tú puedas crear localmente para ir nutriéndolas, que te des a conocer y que a través de toda esta geolocalización, hashtags y contenido de valor te irá ayudando a posicionar número uno en tu mercado local, amigos. Entonces, lo que te quiero enseñar es que tengas un checklist de cuáles son esos elementos que debes de incluir en tu plataforma de Instagram para que puedas destacar como agente inmobiliario dentro de esta gran plataforma. Entonces, quiero entrar a mi computadora tantito para que tengas visualmente cuáles son estos puntos y puedas empezar a tener éxito en la misma. Oigan, amigos, pero por favor, quédense hasta el final porque les tengo una súper sorpresa, una guía que si te quedas al final te voy a decir de qué se trata y si te interesa, cómo la puedes obtener. Ahora sí que, amigos, sin más preámbulos, vamos a mi computadora para enseñarte este gran checklist. Oigan, amigos, te doy una presentación padrísima que hice esta vez en el Congreso y espero pronto tener un masterclass sobre Instagram y poderte ofrecer un curso a fondo donde tú puedas potencializar tu marca personal y puedas vender muchísimas propiedades. No se te olvide de quedarte hasta lo último porque te voy a ofrecer una guía espectacular. Oigan, amigos, entonces te lo voy a tratar de hacer rápido y que tengas en contexto cuáles son estos puntos, estos secretos para poder lograr tener una optimización o tener más bien optimizada tu cuenta de Instagram como agente inmobiliario. Entonces vamos a empezar de lleno. Fíjate, lo más importante, y me dices, ay, Bani, qué salada, pero no, es bien importante, amigos. Quiero que veas tu foto y me digas cómo la tienes. Elige una foto de perfil llamativa. Si tú te fijas, en todas mis cuentas yo tengo un fondo rosa porque es mi brand, eso es lo que yo utilizo, y está mi foto profesional y siempre que me buscas en cualquiera de las plataformas soy un agente inmobiliario o una marca, una marca omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos mis perfiles, de todas mis cuentas, TikTok, YouTube, LinkedIn, Google My Business, mi fanpage, y no sé cuál más haya por Instagram, obviamente, todas tengo una foto profesional con mi fondo rosa. Define un color, amigos, la verdad, yo creo que es bien padre, o sea, te distingues muchísimo cuando eliges un color de fondo y ya la gente empieza a identificarte como esa persona, inclusive a veces nomás de reojo y te aseguro que ni ves mi foto, ya sabes que soy yo. Entonces, en Canva puedes hacer algo así, está súper fácil de hacer y bueno, y me aviento un, si quieres que me aviente un tutorial de cómo hacer una foto de perfil con color, déjame un comentario aquí abajo y con mucho gusto lo hago, ¿ok? Luego, amigos, que esto es lo más importante de todo, ¿ok? Lo más importante de todo, optimiza tu biografía de Instagram, ¿Avane? ¿Qué es la biografía de Instagram? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Miren, amigos, la biografía de Instagram, déjame ver si me puedo ir para atrás o no, ¿por qué no puedo ir para atrás? Miren, vamos a irnos para atrás tantito, a ver, déjame ver si la puedo ver, pero para todos los que no saben cuál es tu biografía. Perdón que estoy haciendo esto, pero nomás te quería enseñar una sola, este, ¿cómo se llama? Nomás te quiero enseñar una sola cosita. Dame un segundo. Pum, 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 ok, ¿cuál es la biografía? Amigos, aquí hay un chorro de biografías. Esta es tu biografía de Instagram, fíjate bien, esta que está aquí, ¿ok? O sea, es esa primera impresión que tiene la gente al ver tu perfil. Y amigos, déjame te digo que ahora el algoritmo ha cambiado tanto que si, por ejemplo, tú eres un agente inmobiliario y alguien sigue a un agente inmobiliario de tu localidad o alguien de otra parte, entonces de pronto el algoritmo le va a decir a Vane que, oye, fíjate que tú como sigues a Hans, ahora te recomiendo que sigas a Vane, un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigos? Ese usuario se va a ir exactamente a esta sección y es lo primero que ves. Entonces, tu Instagram Vivo, entonces tienes que tener optimizada tu biografía de Instagram con tu fotografía, con todo lo que ya te he platicado. Te voy a dejar un video aquí arribita para que vayas a ver cómo optimizar tu biografía de Instagram. Si te fijas, tienes que saber quién eres, a quién ayudas, qué haces, tener un llamado a la acción y, como te decía al principio, tener categorizadas todas tus historias por si esa persona quiere saber, ay, de Crosby, México, información, Michael T, video de casas, testimonios, o sea, le piquen y vean qué tipo de persona eres, porque si luego adicional a eso, imagínate, estás haciendo una campaña de publicidad pagada, las personas devoradas van a querer ver, a ver, ¿este cuate quién es? O sea, ahí van a entrar a tus redes sociales y van a ver qué es lo que haces. Entonces, a eso me refiero, con que tengas una biografía de Instagram bien optimizada, ¿ok? Amigos, entonces voy para acá, no, 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 ok. Entonces, vámonos para acá. Ay, perdónenme, amigos, pero bueno, estamos en vivo. Entonces, eso quiere decir que optimices tu Instagram Vivo, ¿ok? Y luego, muy importante, amigos, que cambies tu cuenta, tu cuenta personal. Yo te recomiendo de verdad la cuenta de creador, porque vas a tener, en lugar de la de negocio o empresa, porque con la de creador tienes mucho más herramientas, tienes más estadísticas, tienes toda la música completa. Puedes compartir todos tus videos también en Facebook, aunque inclusive a veces ni siquiera te sale la música. Entonces, si yo así me preguntas, utiliza la de creador, lo puedes conectar a tu fanpage sin ningún problema. Otra cosa importante, como te decía en la biografía, siempre en tu biografía incluye un call to action, un llamado a la acción. Es decir, por ejemplo, yo te pongo masterclass gratuito, o puedes decir, únete a mi webinar. Este, vamos a decir que tienes una cita. Agenda una consultoría conmigo. Descarga tu guía gratuita para comprar una propiedad. Entonces, amigos, hay una herramienta que se llama Linktree, que está padrísima, que es gratuita, y a partir de ahí, este link genera muchos links, y en esta paginita de muchos links, tú lo que podrás hacer ahí es poner diferentes llamados a la acción. Que vayan a tu página web, que descarguen la guía de compradores, la de vendedores, que se registren en tu webinar, que vayan a tu página web, que hagan una cita a través de Calendly. Entonces, hay un sinfín de cosas que puedes hacer. Y, amigos, no solamente es optimizar, sino que automatizar tu negocio para que tú te despiertes como yo y diga, ¡Ay! ¿A quién voy a ver hoy? O sea, ¡Ah! ¿Quién es? O sea, ¡Vanemonro! ¿Qué hace? Ok, ta, 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 ta. Y listo, amigos, todo lo tengo automatizado, ¿ok? Y luego, como te dije hace ratito, enlaza tu fanpage de Facebook a tu cuenta de Instagram para que tengas todo en un mismo lugar. Identifica cómo vas a desarrollar tu marca personal y a través de ella, de quién eres, cuál es tu expertise, cuál es el tema que dominas. Y a través de eso, haz una lluvia de ideas para que desarrolles un contenido de valor que pueda ayudar a tus clientes. Te aseguro que si ahorita te pregunto, oye, a ver, ¿cuál fue tu experiencia con tu último cliente? ¿Qué preguntas te hizo? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué te llevaste de ahí? Y podrás compartir un millón de contenido y es por eso que a través de eso hagas un calendario y un horario que postear. Muy importante que sepas cómo analizar los datos. Me vas a decir, Vane, ¿pero a qué horas posteo? Vas a poder analizar los datos. Y me voy a ir a este slide para que no digas. En donde tú puedes analizar a toda tu audiencia. Recuerda que los datos es dinero, amigos. Entonces, tengo también un video que te voy a llevar ahí. Dejar aquí arriba, donde hablo exactamente cómo analizar a tu audiencia por edad, contenido preferido, alcance, horarios, hashtags, etc. Amigos, es bien importante saber qué es lo que más le está gustando a tu audiencia. Si un reel, si un post, si un carrusel, si una historia, si un video, si un live. Entonces, toda esta estructura que tiene la plataforma, amigos, la verdad está muy padre porque es muy visual. Y quiero que tú también te visualices siendo a ese agente inmobiliario profesional, compartiendo muchísimo valor a tus clientes, optimizando y automatizando tu Instagram para que sea una herramienta que te genere clientes de calidad. Si en este momento estos clientes no son tus clientes, créeme que eventualmente tú serás su top of mind en tu mercado local. Y como te digo, utilizando hashtags con geolocalización. Y también haciendo estas ubicaciones en cada una de tus historias, en tus posts, en todo esto, harás que el algoritmo te vaya posicionando cuando alguien haga una búsqueda de gente inmobiliaria en Tijuana, bienes raíces en Tijuana, propiedades de semente en Tijuana, todo este tipo de cosas, tú seas esa persona a quien vaya a encontrar esa audiencia. Y por ende, cuando te encuentres, tengas optimizada tu biografía, tengas estas historias destacadas, tengas un contenido de valor, donde te veas profesional, donde eduques y asesores a esos clientes, te aseguro que te van a elegir a ti dentro de todos los que hay afuera, que yo sé que nadie está haciendo este tipo de estrategias. Y ahora te tengo la gran sorpresa, amigos, que yo sé que quieres aprender a optimizar tu biografía y no sabes cómo, pues créeme que hoy tengo esta gran, gran sorpresa para ti. Es una guía gratuita para que puedas optimizar tu biografía de Instagram. Paso a paso, la neta está padrísima, es más, vamos a ir a ella para que la veas. Puedes descargar este código o te puedes meter directamente a mi academia, cracksinmobiliarios.com, te la voy a enseñar, está súper padre, no te he platicado de ella, esta academia, amigos, es donde tengo toda mi academia, valga la redundancia, donde tengo todos mis cursos, mis guías gratuitas, mis guías de paga, mis cursos que voy a ir haciendo, como puedes ver aquí en mi página de cracksinmobiliarios, aquí tengo esta guía gratuita, en donde tú te vas a poder descargar, pones tu correo, tu nombre, y vas a poder ver esta guía gratuita, vamos a poner mi nombre, vamos a ver, Vane, vamos a poner mi correo, para que veas qué es lo que, ay, ya no leo, amigos, ok. Ay, perdón, ¿qué hice? Vane, perdón, eh. Vane. Ok, y así de sencillo, amigos, vas a poder bajar la guía gratuita, como se está descargando, y miren, nomás para que vean todo lo que tengo aquí, tengo guías inmobiliarias, aquí puedes ver que tengo algunas guías súper cool, tengo las, están súper baratos, amigos, la verdad, y es un chorro de trabajo, 50 ideas de Reels para tu negocio inmobiliario, tengo la guía gratuita, de ahora estarás gratuita, pero la guía definitiva de cómo utilizar todas las redes sociales, ok, tengo mi curso, que está padrísimo, que cuesta 297 dólares, si no has visto el Masterclass, déjame un comentario aquí abajo, también Masterclass, y te lo puedo mandar, está increíble, si haces click aquí, puedes ver todas las lecciones que tengo, como puedes ver aquí, o aquí puedes ver todo lo que tiene este curso, ok, está espectacular, o puedes ver 64 lecciones, 10.5 horas de contenido, que está increíble, puedes ver todo quién soy yo, cuáles son los cursos que estoy planeando, para eventualmente tú puedas tener acceso a ellos, entonces amigos, puedes explorar un poco más mi página, para que te des una idea, espero pronto tener tu curso de Instagram, pronto tener tu curso de YouTube, déjame un comentario, si son cosas que te gustaría, por mi YouTube, Instagram, no sé, qué es lo que quieras, y con mucho gusto, sigo trabajando en ello, amigos, espero que descargues la guía, que te sirva muchísimo, y cualquier duda, ya sabes que estoy aquí, para ayudarte, y quiero verte triunfando, y vendiendo muchas propiedades, saludos amigos. Muy bien amigos, espero que les haya encantado este checklist, que lo tengas claro, y si tienes cualquier duda de Instagram, me dejes saber, aquí abajo, déjame un comentario, con mucho gusto, te contesto, no olvides comentar, quiero la guía de Instagram, para optimizar mi biografía, quiero que todo mundo sepa quién eres, qué haces, a qué te dedicas, y que empieces a vender, muchísimas propiedades, amigos, lo único que te pido, cambio con cada semana, es que me subes un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal, y que des clic en esa campanita, para enterarte, semana tras semana, de las mejores tendencias, de marketing inmobiliario, que te van a ayudar, a distinguirte, de tu competencia, amigos, nos vemos, hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.